Hola familia saludable, ¿has oído hablar alguna vez de la espirulina? ¿Sabías que la NASA la utiliza como suplemento para sus astronautas? La espirulina es una microalga milagrosa que consiste en un conjunto de microorganismos unicelulares que contiene un alto valor nutritivo ya que es fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Al ser tan rica nutricionalmente y tener un alto contenido en clorofila, ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como un superalimento para combatir la anemia y la malnutrición en países en situación de conflicto. Entre los componentes principales de la espirulina encontramos la clorofila, que es una sustancia presente en todas las plantas responsable de darle ese color verde característico. Lo que hace la clorofila es oxigenar y desintoxicar nuestro organismo, fortalece nuestro sistema inmune, mejora nuestro sistema digestivo y además se le atribuyen propiedades anticancerígenas. Además, entre el 65% y el 70% del contenido de la espirulina son proteínas, proteínas de fácil absorción y además completas porque contiene todos los aminoácidos esenciales. Es ideal para personas deportistas y veganas o vegetarianas que necesitan incorporar proteína vegetal a su dieta. Además, es fuente de vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y antioxidantes. Podemos destacar su alto contenido en hierro, que además tiene una biodisponibilidad muy alta, lo que hace que sea ideal para personas con anemia. La espirulina contiene un montón de beneficios. Por un lado, resulta muy saciante. Como ya hemos visto, contiene una alta cantidad de proteínas y uno de sus aminoácidos, en concreto la gel y la ananina, ayuda al control del apetito y provoca un efecto saciante tras su ingesta. Por otro lado, ayuda a combatir la anemia y la malnutrición gracias a su contenido en proteínas, hierro y clorofila. Además, fortalece nuestro sistema inmune porque contribuye a la producción de anticuerpos y citoquinas que actúan como barrera frente a microbios y virus. Ayuda a prevenir problemas de visión y a mejorar la salud de nuestro cabello gracias a su contenido en provitamina A, vitaminas del grupo B, zinc y aminoácidos esenciales. Por otro lado, ayuda a recuperarse después del ejercicio por su contenido en proteínas de fácil absorción y por su contenido en antioxidantes que reducen el estrés oxidativo después de realizar actividad física. Además, ayuda a prevenir y tratar la candidiasis y tiene acción antiinflamatoria. ¿Cómo podemos tomar la espirulina? La podemos tomar en comprimidos, tabletas o en polvo. Si lo que buscamos es el control de peso, podemos tomarla en comprimidos una hora antes de la comida para así reducir el apetito. Y si la tomamos en polvo, podemos añadirla a nuestros zumos, batidos, pancakes, como aderezo en ensaladas, en salsas o en cremas de verduras, por ejemplo. A pesar de que la espirulina contiene muchos beneficios, al tener tanta cantidad de hierro y proteínas, está contraindicada en personas que tienen un exceso de hierro en sangre o personas que padecen fenilcetonuria. Además, personas con enfermedades autoinmunes, embarazadas y lactantes deben llevar especial cuidado. Al tener un mínimo contenido de yodo, personas con hipotiroidismo pueden tomarla, pero personas con hipertiroidismo deben llevar cuidado. Y además, aquellas personas que están tomando medicación deben consultarlo siempre con su médico para evitar posibles interacciones.